Este lugar ha recibido a grandes personalidades como lo es Luisito Comunica, El Tri, Beni Ibarra, María Félix, al famoso Cantinflas, los Reyes de España y también nada más y nada menos que a la Reina Isabel de Inglaterra. Hola que tal, bienvenido a este video. Me encuentro en un castillo que en 1881 eran terrenos de hacienda, en 1916 un hospital y hasta 1951 convertirse en un hotel que en este video te llevo a conocer. Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy Miguel Osano y si por primera vez te encuentras en mi canal de YouTube, yo me dedico a la creación de contenido en emprendimiento y de viaje. En esta ocasión me encuentro en Guanajuato Capital. Me encuentro en este fabuloso hotel Santa Cecilia que tiene una gran cantidad de acontecimientos pero sobre todo de historia. En este video quiero explicarte pero sobre todo, pero sobre todo darte a conocer mi experiencia aquí en Hotel Santa Cecilia, ubicado en Guanajuato Capital. En este momento me encuentro en la terraza de la habitación que reservamos para vivir esta experiencia aquí en la capital. Este hotel es sumamente interesante y no solo por su historia, sino también porque a lo largo del periodo de la historia, grandes celebridades se han quedado en este lugar. Además tiene algunos atractivos que me gustaría darte a conocer. Ahorita nos encontramos fuera de la habitación, en una terraza y me gustaría primero dar a conocer esta habitación. Adelante. En esta ocasión, bueno, reservamos la habitación doble debido a que invitamos a mi mamá y a mi hermana para que vean esta experiencia. Así que las invitamos y por eso pedimos una habitación doble. Aquí contamos con las dos camas. Son camas matrimoniales. Pues bueno, la habitación cuenta con un estilo realmente enfocado a esta etapa colonial debido a que es interesante mencionar que todos los muebles con los que contamos, por ejemplo, las bases de este mueble son hechas en Indonesia. Entonces, aparte de que son exportadas, lo importante son el tiempo, el tiempo con los que ya cuenta y que son realmente antiguos. Entonces, podemos verlo en sus lámparas, podemos ver en su cama, los acabados del techo. Me gusta esta cúpula que tiene la habitación. Y pues bueno, estos muebles, como lo comento, son muebles que conllevan y combinan bastante con la temática del castillo. Entonces, es algo que me gusta. Es una habitación realmente sencilla, pero pues bueno, con esa terraza que tenemos es lo bonito. Y de este lado, pues contamos con el lugar para guardar la ropa, contamos aquí con algunos ganchos, su mesa para planchar. Y bueno, de este lado contamos con el baño, que es un baño realmente chiquito. Y pues bueno, aquí está la ducha y pues está bien este pequeño bañito que cuenta aquí dentro de la habitación. Más que mostrarles la habitación, quisiera mostrarles todo de la parte exterior del castillo, sus alrededores, sus pasillos y todos esos pequeños lugares que tiene el hotel con los que cuenta para los huéspedes. Y pues bueno, no esperemos más y vamos a conocerlos. Una experiencia de época colonial que vive en el presente. El agua está fría. No está fría, está helada. Pero bueno, vamos a aventarnos un clavadito ahí. No está fría, está helada. Muchas de las amenidades con las que cuenta aquí Hotel Santa Cecilia es una capillita que me llama bastante la atención porque tenemos un San Miguel ahí entonces queremos verlo saben que mi familia somos bastante devotos a San Miguel de aquel lado tenemos la pequeñita capillita donde se encuentra San Miguel y pues vamos rumbo allá para conocer Un antiguo lobby ahora almacena reliquias de siglos atrás que puedes conocer y apreciar La verdad que parece como si fuera un mini museo porque aquí tenemos a esta escultura de San Miguel Arcángel por todas las piezas que cuentan aquí estas armaduras pues la verdad es la primera vez que yo veo este tipo de armaduras y que vean este reloj ya vieron para después convertirse en lo que ahora es el hotel de Santa Cecilia pero bueno tiene una serie de acontecimientos en su historia y que bonito que esté representado en este lugar Cada rincón de este castillo transmite sensación de realeza como lo es el siguiente lugar Nos recomendaron pasar de este lado que es el salón del mirador y pues bueno es está bonito Me gusta, es un buen detallado creo que es de las instalaciones que hemos estado pasando es la que creo que está como más reservada como más conservada más bonita porque se ve, huele hasta un poquito más una madera fresca y wow que excelente la verdad De que vista aquí Debo confesar que la verdad sí es algo tenebroso el hotel la verdad eso sí Vean nada más esto si está algo tenebroso el hotel sí da miedo eh da miedo pero se siente una buena esencia la verdad Tenemos aquí muchas muebles se ven bastante antiguos aquí tenemos ahí está la cosa a tocar pero sí excelente y luego esta sala Es muy muy colonial muy monarca el hogar mi amor qué tal te está pareciendo el hotel Ah muy bonito Qué tal esta vista Excelente Yo creo que es Se ve muy padre En la noche imagínate cómo se ve No y ahorita con el atardecer se ve muy bonito Sí la verdad sí excelente Vamos rumbo a la capilla de aquí de Castillo Santa Cecilia Para conocerla y ver qué nos trae esta capillita nos indica que la capilla está de aquel lado justo detrás de la alberca y pues vamos a conocer acerca de esta capillita que tiene bastante bastante tiempo que tiene bastante por qué mostrar en su estilo Creo que dentro de esta capilla podemos encontrar a Santa Cecilia Te asustó ¿No? Te asustó ¿No? Sí, te asustó La capilla a Santa Cecilia presenta a la patrona de los músicos recostada y degollada esto según por haber hecho música diferente a la que se permitía en su época Y así es la capilla de aquí de Santa Cecilia podemos encontrar ahí a Virgen de Guadalupe y más santos está pequeña pero está está bonita para todos los devotos de la religión católica ¡Vamos! 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 y Efectivamente son más pasillos para habitaciones, pero este tiene un bonito espacio, aquí Este castillo tiene fama de embrujado, pero la verdad es que solo es un mito, pues a nosotros nos pareció hermoso, aunque si caminas solo por sus pasillos, si da un poco de temor, este es un hotel que te recomiendo. La verdad es que es un bonito lugar, que si te gustó este video y deseas reservar una habitación aquí en Hotel Santa Cecilia, debajo de este video en la descripción te voy a dejar el link que te llevará directo a la página oficial del hotel para que puedas ver los precios y de esta manera tú puedas hacer una reservación. Lo que puedo comentarte es que hay habitaciones desde $1,500 pesos hasta suites con mayor ampliación en la habitación de $2,000 o hasta $3,000 pesos. Los precios varían según la temporada y te puedo dejar toda la información en el link oficial de la página de Hotel Santa Cecilia. De mi parte es todo y nos vemos hasta el próximo video.